Lo tenemos en línea desde Mar del Plata, el lugar donde está residiendo, donde reside y donde ha hecho prácticamente toda su labor judicial. Juan Manuel Fernández Daguerre, ex juez correccional y de Cámara, ex presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata y también ex concejal de Mar del Plata. Hoy un hombre que está en descanso, pero siempre vinculado a los temas de la justicia, le apasiona. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Roberto Novoa te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Roberto. Qué gusto. Bueno, igualmente para mí. Manuel, varios temitas, pero el primero, explícanos en un lenguaje para que nuestro oyente entienda qué es hacerle un juicio político a un juez. ¿Hay alguna confusión producida precisamente por nuestros colegas, los propios medios de comunicación? Dicen que a Macri la manera que tiene Fellner, por ejemplo, de fallar no le gusta, pero yo tengo entendido que no se puede llevar a juicio por el fallo. Contale un poquito a la gente qué es un juicio político a un juez. A ver, Roberto, es cierto que un juez no puede ser llevado a ningún tipo de cuestionamiento por sus fallos, por el contenido de su fallo, en una medida que ese fallo obedezca al cumplimiento de la ley o a su interpretación de lo que sería lo que la ley dice, que de eso se trata lo que son los jueces. Ajá. Ante un hecho concreto, interpretan qué es lo que dice la ley, que hay que hacer y lo hace. Por una interpretación de la ley, un juez no puede ser llevado a un juicio político. Porque entonces sería cierto esto de que si Freyler no le gusta a Macri, entonces Macri lo remueve porque no le gusta como piensa. Sí, Macri, Cristina o quien sea el presidente. O quien fuera, exactamente. Ahora, ¿cuál es el tema? A los jueces se les da mucho poder, todos los jueces. Es decir, cuando hablamos de justicia, en estos casos estamos hablando de la justicia federal, que es la justicia que se encarga de todos los temas que le importan políticamente al gobierno. Sí. Entonces, cuando uno habla de la justicia, que no persigue a los corruptos, que permite cosas que no deberían permitirse, estamos hablando de la justicia federal. Pero esto es aplicable a todos los jueces del país. Al juez se le da mucho poder. Se le dice que decida quién va preso, quién no va preso, quién tiene la razón en un conflicto civil. Es decir, estamos un poco sumergidos a la decisión de un juez respecto de temas que nos importan a todos. Sí. ¿Cuál es el tema? A su vez, los jueces son la defensa que tiene el ciudadano de a pie de los abusos del poder o de cualquier intento de hacerme aplicar la ley en contra de mis intereses. Sí. Si yo creo que la Constitución me ampara, meto un recurso de amparo y es la justicia la que le dice al gobierno en unos momentos que esto no lo puede hacer. Y si no, pregúntenle a los jubilados, a los que no les entregan los medicamentos de las obras sociales, también recurren a la justicia. Es tanto el poder que se le da el juez. Entonces, por ese motivo, se trata de preservarlos, de que tengan un poquito de inmunidad para que nadie los pueda correr por cómo piensan o por lo que deciden. Sí. ¿Estás? Hasta ahí vamos bien. Lo único que tengo alguna duda y estoy tratando de interpretar al oyente es que es la justicia para todos. Y en Argentina estamos acostumbrados a que la justicia es para la gilada, pero no para los que tienen poder. Me refiero a poder económico o poder político. Ahí empieza el problema. Cuando el poder económico no le gusta que un juez le diga que no puede hacer cualquier cosa a cualquier costo ni que puede monopolizar ni cobrar las tarifas que quiere cobrar o lo que fuera, tratan de correr al juez. Y lo denuncian diciendo que el juez ha violado la ley que poco menos que les atentan contra los intereses. Con el tema de tarifas de las privatizadas y de las ahora monopólicas, Lugas, fue un problema. Porque acá se dijo, señor, hasta que la gente no cobre, no se aumenta y le decretaron cuántas veces vuelta atrás en los famosos tarifazos. Entonces, este tipo de cuestión, por un lado, se repite del otro lado cuando vos querés correr a un funcionario que ha manejado a su antojo bienes o se ha enriquecido con el poder, nadie lo corre. Y uno mira y dice, pero a ver, yo no digo que sea cierto todo lo que publican los medios, pero investiguen. Y si la investigación judicial, no la de los medios, si la investigación judicial me demuestra que esa persona se enriqueció a costa de su servicio público, que también es un servicio público, y que ha robado y que ha negociado cuanto contrato de obra pública ha habido, por favor, rápido y bien, metan los presos. Entonces, eso que tienen que hacer los jueces, ahora estamos hablando del otro tema. ¿Qué pasa con los jueces que no lo hacen? Que sería el caso de Freyler. Sería el caso de Freyler. Sí, a ver. A Freyler, a Freyler de Impusta, en haberse enriquecido indebidamente, está acreditado, porque además él lo ha reconocido, que compró un Mercedes Benz con 12 cheques de un amigo. Sí. Y se ha reconocido por Freyler. Sí, es un amigo mío, me prestó los cheques. Y también que corre carreras de autos de alta gama, muy antiguos, las mil millas, que es una carrera muy paqueta, todos los años financiado por determinados grupos. Sí. Si uno es juez, hay cosas que no hace. Por ejemplo esto. Pero no lo hace éticamente. Sí. Porque si no, yo puedo pensar que esto tiene una correspondencia, que hay un favor en el medio. Si encima mi patrimonio no se concuerda con el resultado de un muy buen sueldo que cobran los jueces, pero aún así exponencialmente más, entonces tiene que investigar. Y ahí empieza lo que hablábamos hoy. No necesita que un juez le impute un delito o que lo condenen previamente para después. Hay dos carriles que corren paralelos. Uno es de la justicia. Si cometió un delito, por supuesto, es investigado y cuando se encuentra en el evento para decir hay motivos para hacerle el juicio, se pide el desafuero y el juicio político. Sí. Y el otro es el juicio político, que incluso no cometiendo delito, tiene que ver con el mal desempeño de las funciones. Aunque no cometa delito, pero el tipo no ejerce bien su función, no presta el servicio que le exige la Constitución, el Consejo de la Magistratura le puede iniciar un juicio político. Absolutamente. En la provincia de Buenos Aires no hay consejo en la magistratura que destituya. Esto se hace una comisión de jury, hay una secretaría de investigación, y después se forma con seis legisladores abogados, seis con jueces, seis ciudadanos de abogados, etc. Y con ese, presididos por el presidente de la Corte, se forma un juicio que es el que decide si lo suspende o no, y después si lo juega o no, y si lo destituye. En Mar del Plata, dos tamaristas penales fueron destituidos de esa forma. Ah, mira, mira. Quiere decir que el sistema no es que sea infalible. Ah, nunca lo van a correr. Acá en Mar del Plata ha habido, y ha habido un juez civil y otro juez penal, que también fueron destituidos mediante ese procedimiento. Ajá. Era la justicia federal, pero sería feo que nunca se alcance. ¿Quién defiende? En ese caso lo han suspendido a Freyler. ¿Quién defiende a un juez? Como una de esa criolla. Para, 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 ahora entramos en ese tema. Cuando un juez es llevado a juicio político, ¿quién lo defiende? ¿Otro abogado? ¿Un abogado? No, no, por supuesto. Lo habitual es que hay abogados que se especializan. En La Plata, por ejemplo, para los jueces provinciales, hay dos o tres estudios de abogados, de jueces que se especializan, de abogados que se especializan en defender jueces de este tipo de cargos. Claro, porque defenderlo debe ser, debe ser una cosa compleja, porque no hay, no hay delito. No es necesario que haya delito penal. Incluso. A ver, si un juez está atrasado, y tarda seis años en dictar una sentencia que tiene tres meses para dictar. Sí. Puede pasar dos cosas. Una es que el tipo esté atorado y tapado de juicio, cosas que la justicia civil de la provincia pasa. Y otra es que sea un vago, que no va a trabajar, que no ha armado un equipo, que no tiene gestión, en cuyo caso también no tiene que seguir siendo juez. Ah, está bien, está bien. Está claro. Determinar ese finito de cuando un tipo es un vago, que no merece estar en el cargo de un grupo, que reitero, de mucha responsabilidad. ¿Y cuándo? Es un pobre tipo tapado y abrumado por la cantidad de cosas que le ponen eso. Los jueces de paz de los distintos departamentos judiciales suelen estar tapados de trabajo porque les han aumentado las competencias. Si yo quisiera remover jueces de paz porque cumplen mal con su función, sería muy fácil que yo dijera, está atrasado en ocho meses. ¿Está? Claro, porque está. Pero es una defensa administrativa. Donde yo te voy a explicar, no, mire, está tapado, hizo esto, trató de hacerlo, la mitad del personal la tiene con licencia médica. Está bien. Bueno, todo eso, todo eso determina cuándo un juez es bueno o es malo y puede seguir o no con su función. Bueno. Sin haber cometido delito. Si comete delito y alguien prueba el cometido delito, en el ejercicio de su función o fuera del ejercicio de su función, también puede ser el jefe de una banda pirata de asfalto. Claro. Bueno, se prueba eso, es mucho más rápido el procedimiento. Bueno, todo el mundo dice que en el Consejo de la Magistratura hubo una picardía del macrismo para finalmente con ocho votos suspenderlo y llevarlo a juicio político. ¿Cuál fue esa picardía? La picardía es que los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación son trece. Sí. Con lo cual los dos tercios con ocho no alcanza, tienen que ser nueve. Sí. ¿Estás? Uno de los miembros que había puesto el frente para la victoria no era abogado. Ah, correcto. Y la Constitución dice que tiene que ser abogado. Claro. Entonces lo denunciaron, pidieron que se removiera, hasta que lograron que la justicia dijera que no podía ser consejero. Cuando la justicia le dijo, basta, usted cesa, por más que apelen, no importa, usted cesa como miembro del Consejo, el partido que lo propuso manda a un reemplazante, que dicen que es cercano al Senado Piqueto de Río Negro. Sí. Cuando manda al reemplazante, al reemplazante hay que tomarle juramento por la Corte Suprema. Ajá. En las cuatro horas que tardó la Corte Suprema en tomarle juramento al nuevo integrante del Consejo, con ocho votos se alcanzaba para los dos años. Claro, ahí está la picardía. Bueno, ¿cuál es el tema? Ilegal, no, ilegal no es. Pero en algún momento, Roberto, tenemos que dejar de pensar en la Argentina de la viveza criolla y de la picardía. Sí. Porque nos ha llevado por muy mal camino esa picardía. Y es este cachivache. En la Argentina todos tomamos atajos. A todo el mundo le gusta ir por el camino corto, no por el largo de Caperucita, y no por miedo al lobo. Entonces, esa costumbre argentina de andar por el camino corto, tiene costos. Yo creo que al gobierno actual le va a significar un costo de credibilidad el hecho que lo haya ocurrido. Yo conozco mucha gente que está feliz de que lo haya hecho. Sí. Que más, los comentarios de los dos diarios del domingo eran, demostró poder. Sí. Yo quiero sacar ese poder omnímodo. Me gusta mucho más lo que se enmarca fácil, naturalmente, en lo que la ley dice. Manuel, ya para finalizar. Vos sos un hombre de una larga trayectoria en el tema de la justicia. ¿Por qué la justicia produce tan poca satisfacción a la ciudadanía argentina? No pasa esto en otros lugares. La gente dice, no, mira, en vez de agarrarme a las trompadas con este, fuimos a la justicia y que el juez resuelva, porque es un tipo imparcial. ¿Dónde está la llave? ¿El ciudadano conoce poco de la justicia? ¿La justicia funciona como si fuera eso, un poder omnímodo, que nadie le pudiera tocar la cola? ¿Por qué la justicia no nos da satisfacciones? A ver, es un poco más largo que eso, pero vamos a empezar explicando. A ver. La justicia no es una. Yo conozco, me ha tocado ser el presidente del colegio y vicepresidente de provincia, miles, pero no digo, cientos de jueces que todos los días van a trabajar, que hacen su trabajo seriamente, que son gente seria, y aún así han quedado involucrados en este concepto de una justicia que únicamente actúa cuando el poderoso no tiene poder. Ser poderoso económico, es muy difícil encontrar en algunos rubros fallos en contra de los grandes poderes, ¿está? Sí. O con el Estado. Los que han corrido a funcionarios del Estado los han corrido cuando perdieron poder. Sí. Las denuncias contra, debido, Cristina, etcétera, etcétera, están hace 10 años, 8 años, dando vueltas por el país, y nadie le puso las cabras del atón. Claro. Ni siquiera los que dicen que son los buenos jueces, que ahora los corren. Bueno, ¿acaso Carlos Menem? Bueno, ni hablar de Carlos Menem, Carlos Menem hace 30 años debo de ser presidente. Claro. O casi. Por eso digo. Y hoy se terminan de condenar por temas que fueron realmente complicados. El tema, por ejemplo, de la explosión de la fábrica de armas, de las cosas de armas, realmente, en el río tercero, fue un tema gravísimo. Lo mismo que los armas croaches, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones requieren de una justicia que sea independiente. Y para que sea independiente, los jueces tienen que asumir que son un tercer poder del Estado y que las decisiones que toman únicamente son cuestionables si se toman por distintos motivos de los que dice el fallo. Está claro. Entonces, cuando uno habla de la justicia, habla de esa justicia que ha sido permeable del poder, que ha hecho lo que el poder quiere y que únicamente se mete con el poder cuando deja de tal armo. Bueno, esto ha pasado en la Argentina. Y, lamentablemente, a los jueces les toca la obligación de ser contramayoritarios. Contramayoritarios para explicarlo. Quiere decir que si yo tengo 10.000 personas en la puerta de mi tribunal diciendo que tengo que soltar a un tipo porque es un perejil, como pasó en el caso de Norita del Mazo en Córdoba. Y yo lo suelto porque la gente me lo pide, junto con la decisión en que lo suelto, tengo que firmar la renuncia. No sirvo para juez. Ah, porque te dejaste llevar por eso. Yo lo suelto porque estoy convencido de que está mal preso en otro tema. Si al revés, me piden, deje preso al violador porque es violador, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay pruebas de que haya abusado y que no está. Y yo no lo suelto porque tengo 5.000 personas en la puerta del Coso haciendo una manifestación. Está, tampoco sirvo para el cargo. Yo no puedo hacer lo que la gente quiere sino lo que la ley me dice. Y esto nos pone en una situación de que siempre queda mucha gente descontenta con lo que uno decide. En un juicio, gana uno, pierde el otro. El que pierde siempre va a hablar mal. Ya para finalizar... A la justicia le toca, pero viene con el cargo, Roberto. Ya para finalizar... Para finalizar, yo lo veo esto con ojos de arquitecto, ¿no? A ver si hay masa crítica y ingeniería para resolver el problema. ¿Tenemos gente joven en el derecho, en la justicia, y tenemos una estructura hoy por hoy política que permita reconvertir esta justicia e ir por una justicia en serio, más cercana de la gente, o hay que esperar todavía? A ver, tenemos semillero a patadas. Bien. La capacitación que yo veo en los chicos que integran el Poder Judicial de la provincia es no buena, es superlativo. Uno lo ve en algunos exámenes del Consejo de la Magistratura, donde realmente son chicos que se han formado, y se han formado pérreamente. No los mejores llegan a jueces, porque el sistema político se mete en la decimación. Y yo, Roberto, creo que alguna vez en alguna charla particular lo hemos dicho, a mí no me parece mal que haya un componente político en la decimación de los jueces, porque no me alcanza con que una persona sea el mejor conocedor de las leyes del país para que sea un buen juez. El buen juez tiene todo esto que decíamos. Hay que tener presencia, atributos, en el sentido de ejerzo mi cargo y no me importa contra quién. Para mí es parte de la justicia. Y yo creo que hay vientos que están soplando que permitirían un Poder Judicial independiente. A mí me consta, mi corazoncito radical me puede traicionar, pero lo admito, me consta que Raúl Alfonsín cuando nombró a Cortes, quiso eso, quiso una justicia independiente, no que hiciera lo que él quería. Esto no ha pasado siempre. La primera época de Menem, la gente que nombró Menem, Menem, perdón, Kirchner, en el 2002, en la Corte, también tuvo un gesto parecido. Eran tipos irreprochables jurídicamente. Nadie pensaría que Argibay iba a hacer lo que Kirchner quisiera. Y la nombraron Argibay. ¿Está? A ver, Argibay venía de antes, perdón. ¿Y los dos de Macri, qué opinás? ¿Rosetti y Rosencraf? Eran dos impecables, eran dos tipos que pasaban por los filtros de todos los partidos políticos. El problema es que los quiso designar de prepo, por decreto, y no iba. Pero la resolución, ahora bueno, con el dos por uno, los que lanzan su juicio político, son gente independiente. No importa quién me pide y cómo pida, si yo creo que es esto, voto esto. Muy bien. Bueno, Manolo, gracias por este contacto en la mañana. Al revés, Roberto. Gracias por importar, porque me importa mi opinión. No, no, es que ¿sabes qué pasa? Veo que algunos colegas, en el afán de defender cuestiones partidarias, están desinformando a la población, y nuestro trabajo es básicamente informarle a la población cómo es el sistema, cómo funciona la democracia, y qué rol tiene un ciudadano fundamental a la hora de construir opinión pública y a la hora de votar. Y por eso es que queríamos una mirada equidistante y de suma experiencia como la tuya. Te agradezco mucho por este contacto en la mañana. Te agradezco a vos, Roberto. Un abrazo grande, cariños a la familia. Hasta luego, igualmente. Hasta luego.